Música Haciendo arte de su oficio de barbero y con el objetivo de rescatar nuestra identidad cultural el joven Jorge Natanael Hidalgo de 27 años de edad se ha destacado por plasmar rostros de artistas nicaragüenses en esta ocasión realizó el rostro del cantautor Carlos Mejía Godoy el corte más o menos se llevó un aproximado de dos horas y media lo que esta vez solo trabajé en la parte de que es pelo me inspire en Carlos Mejía ya que es un cantautor nicaragüense que le gusta bastante hacer música culturales, nacionales y más que todo me inspire por esa música que tiene él, esa canción ya que nos distingue a todos como es Nicaragua, Nicaragüita El joven que porta este corte dice sentirse orgulloso ya que es un honor puesto que Carlos Mejía Godoy es un cantautor nicaragüense de mucha trayectoria nacional e internacional algunos se asombran, algunos se ríen pero dicen que por qué entonces yo les digo por lo mismo que nos gusta hacer cosas únicas hacer las diferencias o sea yo no he visto a otro barbero que haga lo que él hace entonces para mí es algo único Natanael siempre está innovando en sus cortes ha sido un boom en las redes sociales Muchos jóvenes, muchos barberos de todo el país me han felicitado me preguntan cómo hacerlo me llaman, ha surgido más clientela para mi negocio y todo eso que tiene que ver con marketing y al terminarlo me gusta bastante porque es un proceso bien largo y difícil en el cual yo no puedo borrar entonces se me hace más difícil y mi gozo es cuando lo termino como se ve siempre nos ha gustado hacer cosas únicas cosas que la gente, wow que sobrepasen las redes sociales bueno ha sido algo muy asombroso que él vaya reluciendo su trabajo y que muchos jóvenes se hayan querido también desarrollar en su trabajo bueno pienso yo que que les tiendo muy bien y que yo sé que va a seguir mucho más adelante su trabajo le ha permitido sacar adelante a su familia ya que tiene mucha clientela y esto le ha permitido crecer de manera económica y profesional desde el departamento de Esteli con la colaboración de Luisa Ruiz Tatiana Ruiz, Noticiero 6 peace